Señor, abre mis labios Señor, abre mis labios Señor, abre mis labios Señor, abre mis labios Conozca la tierra, sus caminos, todos los pueblos su salvación Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que entendemos la presencia del Señor Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que entendemos la presencia del Señor Dándole gracias De tierra dado su fruto Nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga Que le teman hasta los confines del orbe Que entendemos la presencia del Señor Amén 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 Te pago ya el descanso de la noche, despierto en la alegría de tu amor, concedeme tu luz que me ilumine, como ilumina el sol. No sé lo que se haga el mal día, entre los que sobran el día, pero sé que si tú vienes contigo, no fallará mi fe. Al aire estreno hasta el desierto, ahora que así se sientas, más yo sé, que si vienes conmigo de camino, jamás me regrese. Concedeme vivir esta jornada, en paz con mis hermanos y mi Dios, y al sentar con los dos para la cena, parte de paz, Señor. Recibe, Padre Santo, nuestro nuevo, acorre por tu Hijo la oración, que tiene el Espíritu y el alma, que es alentón. Amén. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis queridos. Haz caso en mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. Atiende a su tiempo, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Por lo llenar texto con mi causa, y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero, tu amor es ser el Señor. Pero yo, por tu gran voluntad, entraré en tu casa. Señor, me posaré ante tu templo santo, con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia, porque tengo enemigos, allá de tu camino. En tu boca no hay sinceridad, su corazón es perverso. Su garganta es un serpulcro abierto, bien cansanada con la lengua. Que se alegren los que se acogen a ti, con tu rito eterno. Porque los marques se tienen de gozo, los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, me peces al justo, y como el escudo lo rodea a tu favor. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Bendito eres, alabamos Dios nuestro. Con el nombre de Dios, Señor. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel. por los siglos de los siglos. Y tu Dios, Señor, la grandeza y el poder, la gloria y el desplendor, la majestad. Porque tuyo es cuanto al cielo y tierra, tu eres rey soberano de todos. y el que viene la riqueza y la gloria, tu eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza, tu agradeces y confortanzas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabamos tu nombre glorioso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos Dios nuestro, tu nombre glorioso. Postraos ante el Señor, genero al Dios sagrado. En el Padre y al Padre. Amén. 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 ante el Señor, en el árbol sagrado. El agua del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria hace oír su trueno, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. La voz del Señor es cuaca los hernos, el Señor es cuaca los hernos del híbrano. La soprenderá el híbrano como a un ovillo, hasta avión como a una alfira de búfano. La voz del Señor ha enseñado a hacer fuego, la voz del Señor sacude el desierto, el Señor sacude el desierto de Cávez. La voz del Señor retuerce los robles, el Señor descortes a las selvas, en su templo unito una vida y gloria. El tono del Señor está encima de la tempestad, el Señor se sienta como Rey eterno, que el Señor le da fuerza a su pueblo, que el Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Mostraos ante el Señor, el Elegatrio sagrado. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque nos hemos enterado que hay entre vosotros algunos que viven desconcertados, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo, a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Vosotros, hermanos, no os canseis de hacer el bien. Bendito es el Señor, ahora y por siempre. Bendito es el Señor, ahora y por siempre. Bendito es el Señor, ahora y por siempre. Lo escuchaste. Señor, profund. Redervo con sus láminas La tierra, la cúpula a fin. en la hora de la asignación. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y bendito a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo que ha predicho desde antiguo por otra de sus santos profetas, que es la salvación que nos diga de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Padre, ha avisado así la misericordia que tuvo por nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos que recibimos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. y a ti, niño, te llamarán por vientre del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación por la salvación el perdón de sus pecados por la impreñable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en ti que habrá en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz en la paz gloria, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Concédenos, Señor, tu Espíritu Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, dace tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios de bondad, consolador de los que lloran, tú que lleno de compasión acogiste las lágrimas que Santa Mónica derramaba pidiendo la conversión de su hijo Agustín Concédenos por la intercesión de ambos el arrepentimiento sincero de nuestros pecados y la gracia de tu perdón Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén Bajo tu amparo nos acogemos Santamante Dios Santo amable Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Salve y llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Padre Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 ¡Canta al Señor un cánpico nuevo! ¡Canta al Señor toda la tierra! ¡Canta al Señor, aleluya! ¡Canta al Señor, aleluya! ¡Canta al Señor, bendecir su nombre! ¡Proclama día tras día su victoria! ¡Canta al Señor, aleluya! ¡Canta al Señor, aleluya! ¡Canta al Señor, bendecir su nombre! ¡Canta al Señor, aleluya! ¡Canta al Señor, bendecir su nombre! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. En esta Santa Misa pedimos por Carlos Ruperti Delgado, Gladys Mantuano Delgado, por sus necesidades e intenciones, y también pedimos por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica. Celebramos hoy a Santa Mónica. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad. de nosotros, Señor, en piedad. Oremos, Dios nuestro, consuelo de los afligidos, que acogiste misericordiosamente las piadosas lágrimas de Santa Mónica por la conversión de su hijo Agustín, concédenos por la intercesión de ambos, a arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados y alcanzar la gracia de tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Silvano, Timoteo y yo, Pablo, deseamos la gracia y la paz que procede de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor, a la comunidad cristiana de Tesalónica, reunida en el nombre de Dios, nuestro Padre, y en el de Jesucristo, el Señor. Hermanos, debemos dar gracias a Dios en todo momento, como es justo, por lo mucho que van prosperando ustedes en la fe y porque el amor que cada uno tiene a los otros es cada vez mayor. Por eso nos mostramos orgullosos de ustedes ante las comunidades cristianas de Dios y de la constancia y de la fe que ustedes tienen en todas las persecuciones y tribulaciones que están sufriendo. Esta es una prueba de que, en el justo juicio de Dios, serán considerados dignos de su reino, por el cual ahora padecen. Oramos siempre por ustedes para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado y con su poder lleve a efecto tanto los buenos propósitos que han formado como lo que ya han emprendido por la fe. Así glorificarán a nuestro Señor Jesús y Él los glorificará a ustedes en la medida en que actúe en ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. cantemos la grandeza del Señor cantemos la grandeza del Señor cantemos al Señor un canto nuevo que le cante al Señor toda la tierra Cantemos al Señor y bendigámoslo Cantemos la grandeza del Señor Proclamemos su amor día tras día Su grandeza anunciemos a los pueblos De nación en nación sus maravillos Cantemos la grandeza del Señor Cantemos al Señor porque Él es grande Más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos Que ni existen porque los falsos dioses son apariencia Ha sido el Señor quien hizo el cielo Cantemos la grandeza del Señor Más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos Salud, aleluya, salud, aleluya Mis ovejas escuchan mi voz Dice el Señor Yo las conozco Y ellos me siguen Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya el señor esté con ustedes del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús dijo a los escribas y fariseos hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque les cierran a los hombres el reino de los cielos mientras ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que recorren mar y tierra para ganar un adepto y cuando lo consiguen lo hace todavía más digno de condenación que ustedes mismos hay de ustedes guías ciegos que enseñan que jurar por el templo no obliga pero que jurar por el oro del templo si obliga insensatos y ciegos que es más importante el oro o el templo que santifica al oro también enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga pero que jurar por la ofrenda que está sobre él si obliga ciegos que es más importante la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda que jura pues por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él quien jura por el templo jura por él y por aquel que lo habita y quien jura por el cielo jura por el trono de dios y por aquel que está sentado en él palabra del señor las dos cartas del apóstol san pablo a los tesalonicenses los tesalonicenses son los escritos más antiguos del nuevo testamento hacia el año 50 incluso más antiguos que los evangelios y el motivo de esta segunda carta que escribe san pablo es para corregir la concepción que tenían los tesalonicenses los tesalonicenses acerca de la parucía de la venida del señor porque habían mal interpretado algunas frases de su primera carta y entonces san pablo los corrige y en esta introducción a la segunda carta se ve se ve el amor profundo de san pablo a esa comunidad y da gracias a dios por dos cosas que estaba viviendo plenamente esa comunidad la dimensión la dimensión vertical de la vida cristiana o sea la fe y la dimensión horizontal o sea el amor al prójimo y esta fe la vivían en un tiempo de persecución no era fácil no era fácil para ellos permanecer firmes en su adhesión a jesucristo pero además ya había pasado tiempo en que ellos estaban en esa situación y por eso san pablo en esa acción de gracias da gracias por la constancia que ellos han tenido por otra parte le pide al señor por dos cosas primero que sean dignos de la vocación que han recibido y por por otra parte que logren los buenos propósitos que han ellos ideado o sea era una comunidad con iniciativa no solamente se quedaban con la alegría por la palabra de Dios que ya habían recibido sino era una comunidad que generaba propósitos generaba iniciativas iniciativas y esta lectura para nosotros nos debe invitar a seguir adelante siempre nuestra vida de fe en nuestro amor al prójimo aunque esta fe sea aprobada por diversos acontecimientos por ataques de distintas personas por ataques a la iglesia a veces exagerados que oímos los medios en fin mantenernos firmes y por otra parte ser dignos de esa vocación que el Señor nos ha dado a través de la coherencia de vida seamos cristianos en todo momento no solamente en circunstancias especiales y por otra parte tener esas iniciativas para ir creciendo la vida cristiana la adhesión a Cristo en el servicio a los demás en el evangelio Jesús critica a los fariseos porque ellos recorrían mar y tierra para hacer adeptos y cuando ya lo lograban los hacían incluso peores que ellos eran guías eran ciegos que guiaban a otros ciegos y porque nuestro Señor constantemente habla en contra de ellos que tenían una religión sumamente legalista pensaban que con sólo cumplir unas normas unos preceptos ya con eso estaban salvados y eso los hacía orgullosos y despreciaban a los demás nuestro Señor constantemente los corrige y a veces incluso esos preceptos esas normas que venían de Dios en el decálogo como el no jurar el nombre de Dios en vano ellos a veces buscaban justificaciones para no cumplirlas el juramento es poner ante Dios como testigo de lo que nosotros afirmamos de lo que nosotros decimos por lo tanto es algo sagrado no podemos jurar en falso nuestro pueblo a veces entiende la palabra juramento como una promesa que se hace por ejemplo los que vienen aquí a jurar para no tomar o no drogarse de todas maneras es poner a Dios como testigo de lo que nosotros o de lo que estas personas prometen y juran es algo fundamental que se cumpla que se viva esta lectura de la palabra de Dios nos invita a reflexionar sobre cuál es la influencia que tenemos hacia los demás que los fariseos no tenían una buena influencia ante los demás por ese tipo de religión que llevaban en donde descuidaban lo esencial que era el amor al prójimo el respeto a la dignidad del otro hay que pensar cómo nosotros estamos influyendo en los demás si nuestra influencia es positiva o si por el contrario tenemos una influencia negativa que va separando a los demás del camino de la fe del camino del amor a nuestro prójimo es algo fundamental que reflexionemos sobre esto para que siempre seamos nosotros transmisores de esa vida nueva que Cristo quiere que comuniquemos hoy celebramos a Santa Mónica la madre de San Agustín que nace en el año 331 en Tagaste en el norte de África donde ahora está Túnez y ella era era de familia acomodada cristiana la familia encargó la educación de su hijo de su hija a una de sus empleadas que la educó cristianamente sobre todo en la austeridad en el espíritu de sacrificio virtudes que luego van a influir mucho en la vida de Santa Mónica fue dada en matrimonio porque así se acostumbraba entonces a un individuo llamado Patricio que era pagano o sea no era cristiano era mujeriego y además era un hombre colérico iracundo y ella con su virtud con su paciencia con su amor a Dios pudo ir transformando el corazón de su esposo también tuvo problemas con la suegra por todas las habladurías de los sirvientes de la familia que empezaron calumniar a Mónica pero ella se mantuvo firme en su fe y en su vocación Patricio y Mónica tuvieron tres hijos el mayor de los cuales fue Agustín y él de joven estuvo un tiempo en el catecumenado o sea preparándose para recibir los sacramentos de iniciación pero después dejó esta preparación y siguió una vida desordenada Santa Mónica sufrió mucho pero no cesó en su oración en sus sacrificios para pedir la conversión de su hijo después su hijo quiso ir a Italia ella trató de disuadirlo porque no veía conveniente eso para la salvación de su hijo de todas maneras él se fue y ahí Dios actuó de una manera extraordinaria a través a través de experiencias que él tuvo a través de contacto con la palabra de Dios y a través de la escucha de los sermones de otro santo San Ambrosio arzobispo de Milán en determinado momento Santa Ana sigue a su hijo y lo encuentra en Milán y siente esa alegría de que ya su hijo estaba dispuesto a recibir el bautismo seguramente para ella fue la alegría más grande de su vida que el hijo por el que ella había luchado se había convertido a Cristo en el regreso hacia África Santa Mónica muere en el puerto de Hostia muy cercano a Roma en el año 387 o sea tenía 56 años de vida en el siglo 15 sus restos van a ser trasladados aún a la iglesia de San Agustín en Roma donde se encuentran actualmente pues esta santa es modelo para todas las madres cristianas a luchar por sus hijos que si sus hijos están yendo por un camino equivocado no desfallezcan en ese en esa entrega en esa oración en esa ese diálogo con ellos para traerlos al camino correcto todo lo que las madres de familia o los padres de familia puedan hacer por el bien de los hijos siempre tiene una repercusión aunque parece que en el momento no hagan caso sin embargo con el tiempo esa semilla de la palabra de Dios puede fructificar de una manera asombrosa las madres de familia nunca deben cesar en esa lucha por dar consejos por dialogar con sus hijos por animarlos a que vuelvan a Dios y esto es parte de su vocación que no es nada más el darles una formación humana una formación científica sino algo fundamental en la educación de los padres de familia la educación la vida de fe Santa Mónica es modelo en este sentido que ella interceda por todas las madres de familia aquí presentes y las madres de nuestra patria hagamos nuestras hermanos las necesidades de los hombres y presentémoslas confiadamente al Señor y a cada petición vamos a decir escúchanos padre por la iglesia para que el Señor acreciente la santidad en ella oremos escúchanos padre escúchanos por los gobernantes para que aumenten la prudencia en ellos oremos escúchanos padre por los que no tienen una vivienda digna para que los ayude oremos escúchanos padre por nuestras familias para que las proteja oremos escúchanos padre para que durante el día que ahora comenzamos nuestros labios y nuestras obras alaben al Señor oremos escúchanos padre por Carlos Ruperti Delgado Gladys Matuando Delgado por sus necesidades e intenciones oremos escúchanos para que todas las madres que lloran por la vida desencaminada de sus hijos consigan como Santa Mónica verlos retornar al buen camino roguemos al Señor acoge Señor las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu misericordia lo que por nuestros méritos no nos atreveríamos a esperar por Jesucristo nuestro Señor no nos atreveríamos Padre, te ofrecemos con la hostia nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Padre, te ofrecemos con la hostia nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Padre, te ofrecemos con la hostia nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Padre, te ofrecemos con la hostia nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Traemos los dolores y tristezas a faltar, son tu voluntad. Padre, te ofrecemos con la hostia nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Traemos nuestra dicha, esperanza y amistad, nuestra libertad. Padre, te ofrecemos con la hostia nuestra vida, y en el vino nuestro amor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Por las ofrendas que te presentamos, Señor, en la conmemoración de Santa Mónica, te rogamos que nos concedas el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la Asamblea de los Santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones, con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. ¡Santo, santo, 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 es el Señor Dios del Universo! ¡Viemos en el cielo y la tierra de tu gloria! ¡Osana, santo, 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 el Universo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, el pan sagroso Jesús! ¡Oh, que triste hermana en el desierto, a los panes que alza en el camino! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, el pan sagroso Jesús! ¡Señor, que multiplicas los panes, toma en tus manos mis deseos de ser duelo! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús! ¡En el alto recorrer de mi camino, sólo tú podrás calmar y ser el cielo! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, el pan sagroso Jesús! Oremos, Dios Todopoderoso, que la celebración de este sacramento en la festividad de Santa Mónica, nos ilumine y nos inflame, de modo que ardamos siempre en santos deseos y abundemos en toda obra buena, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, los invitamos como siempre, este miércoles, es último miércoles de mes, así que tenemos noches de museo. Este miércoles, a las seis de la tarde, en el Museo de la Basílica de Guadalupe, atrás de la Antigua Basílica, ahí los esperamos. Este miércoles, seis de la tarde, vamos a hablar de la Santísima Virgen de Guadalupe y un acto cultural. Ojalá inviten a sus familiares y amigos. Gracias. El Señor esté con ustedes. Bendigo primero a los niños pequeños, después los objetos religiosos que ustedes traen y después a todos ustedes aquí presentes. Envía, Padre amoroso, tu bendición sobre estos niños y hazlos crecer con salud de alma y cuerpo para que con la protección maternal de la Virgen de Guadalupe lleguen a ser dignos cristianos. Bendice también estos objetos de piedad y estas imágenes para que nos ayuden a dirigir nuestro corazón a ti. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Pueden ir en paz. Pueden ir en paz. Pueden ir en paz.